Lo que quiero hacer en este video es mostrar una forma de representar un vector mediante sus componentes. A esto se le llama notación vectorial, lo cual es muy útil porque nos permite realizar un seguimiento de los elementos que componen el vector. Vamos a descomponer este vector, b, cuya magnitud es de 10 metros sobre segundo, es un vector velocidad. Tiene una dirección de 30 grados por encima de la vertical. Y ya antes hemos hecho esto. Vamos a calcular o encontrar sus componentes vertical y horizontal. Su componente vertical va más o menos por acá. Es para calcular su magnitud de la componente en y. Aquí hemos visto que va a ser igual a la magnitud de la hipotenusa, 10 por el seno del ángulo, que este es seno del ángulo de 30 grados. Este ángulo, este seno de 30 grados es igual a 1 medio, por lo que nos va a quedar 10 por 1 medio igual a 5 metros sobre segundo. Esta es la magnitud de este vector vertical. Ahora vamos a encontrar de la misma manera la componente horizontal. La componente horizontal, la magnitud de x, subíndice x, porque va en la dirección del eje x, es igual también a la magnitud de la hipotenusa, por el coseno de 30 grados. En este caso el coseno de 30 grados es equivalente a raíz de 3 entre 2. 10 por raíz de 3 entre 2 nos va a dar igual a 5 por raíz de 3 metros sobre segundo, y esta es la magnitud de este componente. Bueno, aquí cuando expresamos los vectores, el vector y, lo escribíamos de esta manera, 5, no voy a poner las unidades para ahorrar espacio, pero aquí si yo ponía esta cantidad, tenía que recordarles de la convención de que si teníamos un vector en dirección hacia arriba, ay, lo voy a volver a dibujar, un vector en dirección hacia arriba, estaba representado por una cantidad positiva, y si teníamos un vector en dirección hacia abajo iba a estar representado por una cantidad negativa. Y cada vez que hacemos esto se los tenía yo que recordar, igual con el valor, si yo quiero expresar la componente horizontal bx, como vector igual a 5 raíz de 3, nuevamente tenía yo que estarles recordando que la convención, si el vector va hacia la derecha es una cantidad positiva, y si el vector va hacia la izquierda es una cantidad negativa. Ahora lo que quiero hacer es evitar, es hacer algo para evitar recordar esta convención, e introducir el concepto de unidades vectoriales. Por definición les voy a presentar a un nuevo vector, aquí lo voy a dibujar, este vector, quizás un poco claro para que no se confunda con el vector horizontal, este vector se va a llamar, lo escribo aquí, y, y tiene una capuchita, no se nota bien, voy a dibujarlo de nuevo, vector y, tiene aquí una capuchita. Este es la unidad vectorial y, y le ponemos este sombrerito para indicar que es una unidad, no es una variable o alguna otra literal, es una unidad. Y este vector va en la dirección de x, y su magnitud, magnitud es de 1. Entonces la magnitud del vector y, es igual a 1. Por lo que, este componente bx, la puedo expresar en términos de la unidad y, aquí, entonces me quedaría que el vector x, lo pongo más clarito para que se note mejor, es igual a 5 por raíz de 3 y unidad y, y con su capucha. Con esto quiere decir que, bueno, esta unidad, esta unidad es un vector que va hacia la izquierda, sobre el eje x, su magnitud es 1 y está multiplicado por esta cantidad, lo que me va a dejar este vector, va a ser igual a este vector. Ahora, en el caso de mi componente vertical, voy a tener de la misma manera un vector aquí, que se va a llamar j, y también tiene su sombrerito. Y j es un vector que va en el eje, hacia la dirección del eje y, y cuya magnitud también es 1. De nuevo, tiene la capuchita para indicar que es una unidad. Si quiero expresar mi vector y, en términos de este vector j, voy a decir que mi vector vertical es igual a 5 por la unidad vectorial j. Y así, con esto, ya no tengo que decirles, ah, es que tiene que es positivo porque va a la derecha. Ya sabemos que este vector y va sobre el eje x, hacia la derecha, en su dirección positiva, y vale su magnitud es de 1. Si yo lo multiplico por una cantidad negativa, entonces este vector se voltea e iría en la dirección negativa del eje de las x. Con esto ya puedo expresar mis vectores. Cualquier vector ya lo puedo expresar en estos términos. Entonces, si yo quiero expresar mi vector b, este vector, este vector va a ser igual a la suma de esos componentes. Tenemos que es este vector x, el componente horizontal, y en donde termina este vector, comienza la componente vertical, y aquí es lo mismo que este vector, nuestra suma de vectores. Así que podemos decir que este vector b es igual a su componente horizontal, más su componente vertical, y como tenemos estas expresiones, o estos valores, podemos decir que b es igual a 5 raíz de 3i, más su componente vertical, que es 5j. Entonces, aquí ya tengo expresado este vector, de esta manera, en la notación vectorial. Aquí, como les digo, se puede expresar cualquier vector con las unidades i y j. Si quieren expresar un vector en 3 dimensiones, que bueno, es algo que ustedes verán en sus cursos de física, normalmente se va a usar otra literal. Recuerden que el eje de las zetas va a ser un eje perpendicular al eje horizontal y vertical. Digamos que yo lo voy a dibujar así, bueno, con otro color para que se note mejor, un naranja, a ver. Supongamos que este es, aquí iría el eje de las zetas, que es perpendicular a estos dos. Y aquí voy a tener también un vector cuya magnitud va a ser igual a 1. Y este vector se llama k, y tiene también su capuchita. La magnitud del vector k, que va en dirección del eje zeta positivo, también es igual a 1. Y así puedo expresar vectores en 3 dimensiones. Y esta notación vamos a ver más adelante, que nos ayudará muchísimo a simplificar los cálculos matemáticos. Y aquí vamos a ver más adelante. 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 Gracias.